¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Circulatorios de todo tipo, neuropatía. Pero el problema principal… Son los problemas genales finalmente. No, no, pero el problema principal, fíjate, estos son los problemas ya, las consecuencias de una diabetes… Tratada. Tratada o descontrolada también, cualquiera de las dos, porque ambas llevan a lo mismo. Pero fíjate que la diabetes es un problema donde la resistencia, especialmente la diabetes 2, donde hay resistencia a la insulina. El cuerpo teniendo insulina, la insulina no puede hacer que la glucosa llegue a la célula. Entonces, esa glucosa que se queda en sangre, mientras más insulina tú administres, fíjate que tan pronto empiezan a administrar la insulina, la persona empieza a aumentar de peso porque entonces el azúcar se está convirtiendo en grasa, pero todavía la célula no se está resolviendo el problema metabólico en la célula. O sea que la producción de ATP en la mitocondria ya a nivel celular no se está resolviendo y entonces se empieza a afectar las funciones celulares, las funciones… Cuando son células del sistema nervioso, las células del sistema nervioso, cuando es la célula hepática, la célula hepática. Cada célula se va afectando porque no le está llegando el combustible y lo que necesita para poder llevar a cabo cada una de sus funciones dentro de la especialidad de cada una de esas células. Y la razón principal de la resistencia a la insulina es por la acumulación de estas grasas que no dejan que la insulina llegue a sus receptores. O sea que si se debiera estar haciendo énfasis en eliminarle a la gente de la dieta algo, es el exceso de grasa. Primeramente, y fíjate que la noción de la mayor parte de la gente es eliminar la azúcar, cuando lo que tienen que empezar a eliminar es la grasa, para que entonces la insulina pueda hacer su trabajo, la insulina endógena, la que el cuerpo produce. Y esto es lo que lleva a deterioros neurodegenerativos y todo tipo de deterioros en el organismo, el hecho de que no esté llegando lo que el cuerpo necesita. Y esto comienza cuando la gente empieza a comer más proteína de la cuenta, más grasa de la cuenta, más carbohidratos refinados de la cuenta y entonces se hace todo este conglomerado de moléculas en la sangre que estorban los procesos esenciales de absorción, asimilación, utilización y metabolismo de las células en todas las partes del organismo. O sea que lo primero que hay que contemplar en el paciente diabético, y según este estudio, fíjate que están 90%, el porciento de mortalidad en cinco años es 90% más que la persona no diabética. Óyeme, esto debiera ser noticia de primera plana. Es un peligro estar vivo con diabetes. Óyeme, fíjate cómo se habla cuando hay un virus como el Zika, cualquiera de estas otras cosas, toda la movilización que se haga, sin embargo estamos hablando aquí de algo que todavía es más peligroso que todas esas situaciones que hemos tenido de tipo epidémico, porque estamos hablando aquí de una epidemia, de algo que aumenta un 90% la mortalidad en cinco años del paciente que lo sufre y las complicaciones que trae. Y la preocupación de estas personas que hacen el estudio es eso, que se ha subestimado el daño que un paciente diabético, que es un paciente que ya tiene trastornos metabólicos, que están generalmente relacionados a lo que come, a lo que come, no a las bebidas azucaradas solamente, a cada uno de esos elementos que come, que no puede digerir, que no puede metabolizar, son los que establecen la causa principal para que se produzca el desorden metabólico que lleva a la persona a diabetes, que en muchos casos empieza por hipoglucemia, por diglicemia, o sea, fluctuaciones en los niveles de azúcar, que son los que eventualmente hacen que se produzca el shutdown a nivel de la célula, que entonces no puede el cuerpo quemar y utilizar la glucosa de eso que se está comiendo. Muchas de esas personas no se dan cuenta del peligro y de la situación que se crea en el organismo, hasta que por una situación de emergencia, ya sea un accidente, ya sea otra cosa que ocurra, llegan a una sala de emergencia. Oye, son personas que no van a poder funcionar, inclusive mental, emocionalmente no funcionan bien, porque no les está llegando lo que necesita la célula. Y entonces, para empeorar el cuadro, muchas veces el sistema de nutrición pone a estas personas en dietas de restricción calórica, o sea, menos glucosa, los ponen en dietas altas en proteínas, o las dietas estas ketogénicas que tienen un daño mayor a la célula, porque entonces la célula se queda sin lo que necesita para poder funcionar. Cuando la persona empieza a perder memoria, a perder mente, a desarrollar demencia senil o Alzheimer, pues se están preguntando qué, por qué, y qué se puede hacer, cuando en realidad esa persona estuvo sufriendo todas esas limitaciones de azúcar al cerebro en constantes. O por exceso de administración de insulina. Oye, voy a establecer algo aquí que muy pocas personas lo han pensado y se ha dicho, y para récord lo voy a decir, la mayor parte de los problemas de infartos, fíjate que siempre se han adjudicado a un problema de circulación por falta de hipoxia o falta de oxígeno en el tejido que infarta. Pero ¿saben qué? Esta restricción de glucosa a las células, que se ve más pronunciada en el paciente diabético por la resistencia a la insulina, esa inanición que se produce en el funcionamiento metabólico de las células, puede ser también por estas dietas altas en proteínas de restricción de glucosa, donde la glucosa no llega al tejido y la glucosa y el oxígeno son igual de importantes para la función celular. O sea, que siempre se han adjudicado los infartos y los procesos degenerativos a nivel celular, a nivel del músculo cardíaco, a nivel del cerebro, a hipoxia o a la restricción de oxígeno, pero la restricción de glucosa también puede estar produciendo el mismo problema, donde entonces el cuerpo no pueda utilizar el oxígeno y llevar a cabo el proceso de combustión y metabólico celular para el mantenimiento de esas células. O sea, que una restricción de glucosa y una restricción de oxígeno pueden ser igual de peligrosas. O sea, sí. Pues mira, tenemos aquí un anuncito que quiero hacer, ya que se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar esta actividad que tenemos. Si quieres, puedes enfocarla. Sí, fíjate, es la actividad de la presentación del libro del doctor Iván Figueroa Otero, autor de la serie Espiritualidad, la Escuela de la Vida, que se va a llevar a cabo el domingo 21 de mayo del 2017 a la 1 de la tarde en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico. Esa actividad de presentación de Espiritualidad 103, La Clave del Perdón, Descifrando la Luz de Nuestra Sombra, es una obra en la cual ha estado trabajando el doctor Iván Figueroa Otero, que comparte con nosotros acá en los programas de Hay que Decirlo. Es un libro que ha tenido muchísimas menciones ya de las personas que lo han podido ver antes de que salga la luz. Ha tenido muchas menciones y que realmente vale la pena que ustedes lo presencien. Vamos a estar todos nosotros allí. La introducción va a estar a cargo del doctor Armando Sárez Chacón. Vamos a tener allá como maestro de ceremonia a Jorge Incerni. Vamos a estar todos allá presentes. Ese día, 21 de mayo, ese domingo 21 de mayo del 2017, a la 1 p.m., en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico, allá en Santurce. Así que esperamos contar con su presencia en la presentación de este libro, que sabemos que va a ser de utilidad porque habla acerca del perdón y la clave, ¿verdad? Esas personas, y nosotros hemos estado hablando aquí en diversos programas y sabemos el efecto que puede tener sobre la salud estas personas que se les hace difícil perdonar o que no entienden lo importante del perdón. Pero fíjate que el perdón desde el punto de vista espiritual es la clave para que Dios pueda manifestarse plenamente en cada uno de nosotros. Que nos perdone como así nosotros perdonamos. O sea que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a nuestro prójimo y a aceptar el perdón divino. Y esto está descifrado en esta obra del doctor Iván Figueroa Otero. Así que recuerden el 21, el domingo 21 de mayo estaremos allí, a la una de la tarde. Y es el domingo después del domingo de las madres. Exactamente. Exactamente. Pues amigos, sin tiempo para más, nos despedimos de ustedes en todos los medios que nos están presenciando en este momento, o nos están escuchando hasta la próxima semana por este mismo canal o radio emisora que nos están oyendo. Muchas gracias. Gracias.